El día de hoy El 10% lo consigue, ni 20 añeros en forma pueden hacerlo También necesitará un chubasquero ¿Un chubasquero? ¿Para qué? Para protegerse de la lluvia No lo harás solo ¿Te gustaría acompañarme a dar un paseíto? No, ni hablar La próxima vez llámame para algo divertido, como una colonoscopia Bryson, soy Katz ¿Steven? Steven Katz, no, acabasteis como el perro y el gato en Europa Eso fue hace 40 años Tengo que comer cada hora, si no me entran... ¿Convulsiones? Eso, convulsiones Buena suerte, procura no morir, ¿de acuerdo? Vamos Vamos Todo lo que sube tiene que bajar ¿Qué leches ha pasado con lo de bajar? Como dijo una vez John Muir A veces un hombre tiene que coger una barra de pan Echarla al saco y saltar por la verja ¿Estás bien? Mejor que nunca ¿Estáis acampando aquí? No, vivimos aquí ¿En qué les puedo ayudar? Querríamos una cabaña ¿Sabes cuán es tu problema? Estás muy gordo Mira esto, no estamos ni a medio camino No puede ser a escala Mapa escala, se acabó, nuevo plan ¿Quieres recorrer el sendero en coche? Vine para estar contigo y vivir una última aventura antes de que fuera demasiado tarde Puedes hacer lo que quieras, pero esta es mi aventura Dale Ese es el espíritu Kathy parece estupenda, pero una sola mujer en todos estos años ¿Sí? Eso no puede ser bueno Siento que perdiéramos el contacto Yo también Dios, si vienen a por nosotros, hazte el muerto Son osos Si vienen a por nosotros, estamos muertos Dicen que el sendero de los Apalaches es como la vida ¿No sabes lo que está por llegar? Pero lo haces lo mejor posible